Hola, hoy les presento este bonito Funko Pub de Bellatrix Lestrange, que era una bruja de sangre pura, muy poderosa y peligrosa. Ella entró a Howard en 1962 y perteneció a la casa de Slytherin. Después de Howard se volvió una mortífaga fanáticamente leal a Lord Voldemort. Y aquí ella trae su vestido negro, así como su personaje en la película. El vestido trae unos detalles plateados, su vestido es de manga larga, trae un anillo en su mano izquierda y sus uñas están pintadas de negro. En su mano derecha trae otro anillo plateado y su varita mágica. Ella tiene su cabello muy rizado y trae un rizo aquí que cae en frente de su cara. Sus zapatos son negros de tacón. Este vestido tiene muchos detalles en la parte de abajo de su vestido. Esta es la parte de atrás, su cabello es café y muy rizado. Esta figura gira su cabeza hacia los lados. Y también les presento a Bellatrix cuando fue sentenciada a encarcelamiento en Azkaban. Ella fue condenada de por vida, aunque después escapó junto con muchos mortífagos. Aquí ella trae su vestido gris de prisionera, trae una placa con unos números y unas letras. La placa trae aquí en esta parte una cadena. No trae zapatos y tiene una base para que se pueda sostener. Esta figura gira su cabeza hacia los lados. Y esta es la parte de atrás con su cabello muy rizado, color café. Ella fue enviada a Azkaban por haber torturado a Alice Longbatten y a Frank, que eran los padres de Neville Longbatten. Espero que les haya gustado esta figura de vinil de la malvada bruja a Bellatrix Lestrange. Gracias y hasta luego. Algunos datos de Bellatrix es que Dracomon Foy es su sobrino. También que en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte ella asesinó a este simpático elfo que es Dovey. Y ella odiaba a su primo Sirius Black porque él era un Gryffindor y a quien asesinó en la película de Harry Potter y la Orden del Fénix. Y ella terminó pagando todas sus maldades porque finalmente fue asesinada por Molly Weasley en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. La película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.